La lotería se compra para hacer un sorteo de dinero. ¿Habéis comprado ya la lotería? Pues sí, la he tenido ya. ¿Cuántos números meten? Cuatro, cinco. ¿Cuánto dinero te ha gastado? Unos 120, 140 euros. 120, 140. Para luego que no le toque. Claro. Se creen que le van a tocar, pero no. ¿Tienes que gastarte dinero para que te den dinero? Sí. ¿Dónde está entonces el negocio? No entiendo. Yo tampoco. No sé, yo siempre soy gafe porque siempre digo que no le va a tocar. Porque de toda la gente que hay, pues es casi imposible que les toque. A lo mejor más que gafe lo que eres es realista. 23.256. Euros, millones de euros. ¿En qué lo gastarías? En mudarme a París. ¿Andrés? Te acaba de tocar la lotería. No soy Andrés. Es que no es Andrés, es Ángel. Lo voy a repetir. Ángel acaba de tocarte la lotería. 400.000 euros. Yo comprarme un bug ahí en Andrés. Me compraría una mansión. ¿Pero cuánto tiene que tocarte para que te puedas comprar una mansión? 1.000 millones, 500.000 millones. ¿Cuánto? 500.000 millones. Si me dejan mis padres, comprarme las zapatillas que quiero, la camiseta que quiero. Aún te da para un poquito más. Y si hay operación, pagaré la operación a mi abuela. Eso está bien. Si te toca la lotería, ¿sabes ya qué agujeros vas a tapar? No. ¿Cómo? No sé. No entiendo. ¿Cómo se hace partir? ¿Qué toca? Depende de aquí. Con mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? David Memo Carrascosa. ¿Cuánto le darías a David? 1.000. ¿Y a mí no me darías nada? Un euro. ¿Qué hago yo con un euro, Ángel? ¿Comprirte una barra pan? Eso es verdad. ¡Chao, veis lo que se hace!